Noticias y protagonistas Mar del Plata que entre las cuestiones de impacto que tiene en este cambio tiene algo que es muy muy llamativo en principio el aplastamiento literalmente de la circulación en el área central de la ciudad de Mar del Plata en el núcleo que tiene que ver con la zona comprendida entre Luro, Colón, Independencia, La Costa el movimiento está desplazado hacia otros puntos de la ciudad y se ha generado allí una situación de vacío que si uno la tomara como núcleo de Mar del Plata diría esto está absolutamente todo detonado hace unas pocas cuadras llega a la costa comienza la zona de Punta Iglesias todo el despliegue hasta la avenida Libertad y de Libertad hacia la zona norte es realmente un movimiento cotidianamente muy impactante con los marplatenses muy volcados sobre la costa de la ciudad en el día de ayer tomando como modelo algo que ya se hizo en Barcelona y también en Madrid una de las playas públicas de Mar del Plata amaneció con creo que al día de ayer eran 454 banderistas argentinas que reflejan los fallecidos de coronavirus en nuestro ámbito hay todo tipo de reacciones por supuesto yo les voy a contar una que es extrema el FBI desbarató la acción de un grupo de ultraderecha que pretendía secuestrar a una gobernadora demócrata por entender este grupo de ultraderecha que las medidas que aplica la gobernadora en su estado son excesivas en relación a las cuestiones que tienen que ver con el coronavirus en el día de ayer y con un objetivo de descompresión política el ministro Trota luego de un zoom con los 24 ministros de educación de la República Argentina anunció el retorno a clases pero es sencillamente un título no hay verdaderamente un retorno a clases lo que habrá es una búsqueda que ahora depende enormemente de la relación con los gremios y recordemos que Varadel ha dicho que no están dadas las condiciones para volver a clases y recordemos como les vengo citando que el Zuteba en un pacto con Kicilliev se ha apoderado de la línea y la organización burocrática de la administración de la educación pública en la provincia de Buenos Aires Kicilliev puso una una ministro que no existe que en este momento yo abro un concurso acá y digo bueno este le damos un desayuno en adorado al que diga sin googlear sin googlear y sin hacer trampa el nombre de la ministra de educación de la provincia de Buenos Aires nadie la conoce como la ministra de trabajo el gabinete de Kicilliev salvo Bianco es un gabinete absolutamente inexistente pero el día de ayer trajo como todos los días en esta increíble montaña rusa hiper acelerada que tiene la Argentina me hace acordar mucho a una montaña rusa llamada de los dos dragones que estaba en el parque universal de Orlando una montaña rusa extrema obviamente más allá de la cuestión de la escalada sistemática de degradación del peso argentino porque de eso se trata no es que el dólar sube sino que el peso argentino implosiona y en tanto economistas como Diego Giacomini insisten en que Argentina técnicamente ya está en hiperinflación y otros debates en estos aspectos situaciones bueno realmente que son por momentos ciertamente agraviantes compartíamos ayer un audio en donde un vecino de Santa Fe le reclamaba fuertemente al gobernador Perotti al que trataba de oligarca y lo acusaba de haberlo destruido aplicando una ley provincial en el día de ayer un fiscal ordenó detenerlo fíjate vos ¿no? aquí en Mar del Plata lo atacaron además de agraviarlo permanentemente recordemos que por ejemplo el absolutamente impresentable de Aníbal Fernández La Morsa el cual sostiene el colega Cristian Zan es realmente quien está detrás de ese apodo y es quien tiene que ver con responsabilidad directa en el asesinato del triple crimen de General Rodríguez destratarlo permanentemente a Mauricio Macri lo destrató cuando era candidato cuando fue presidente y lo sigue destratando ahora y no pasa absolutamente nada Macri estuvo en Mar del Plata le arrojaron piedras al menos de los insultos y la fiscal Massaferri de injusticia ilegítima no quiso proceder hubo una controversia inclusive con el juez Alfredo López a ese respecto y en definitiva no pasó nada ayer en Santa Fe detuvieron a esta persona ahora vamos a repasar lo que decía este joven a los gritos ayer en Santa Fe como ustedes van a a re advertir le grita Perotti Perotti que se yo oligarca me jodiste la vida pero digamos lo metieron preso y le pueden llegar a dar un encierro no creo que llegue a ocurrir de hasta dos meses es decir esto es el reino del revés en ese reino del revés ayer en un allanamiento en Paraguay donde bueno este hay una gran cantidad de avionetas aparece un helicóptero Robinson con este toda la tipología de los vehículos de la policía de la provincia de Buenos Aires empezó la controversia si ese Robinson estaba afectado si ese Robinson tenía que ver con esta administración si ese Robinson había sido alquilado este un medio que permanentemente la política suele vincular con los servicios sujeto mítico casi una bestia de la verno nunca suficientemente identificada este se dijo no porque ese helicóptero pertenece a una compañía es un amigo de Macri una cosa increíble Macri mandó asesinar al Chacho Peñalosa el amigo de él es el que le alquila el helicóptero todo muy raro por supuesto en las redes cada uno se sube a la película que quiere y corre por donde quiere veo últimamente a mucha gente quejándose de las denuncias y bloqueos en cuentas de Twitter es cierto que hay una acción de carácter político por parte de actores entusiastas no creo que sea una estructura política actores entusiastas del kirchnerismo que están tratando todo el tiempo de voltear cuentas de Twitter en particular en Twitter que no les resultan felices a la hora de las cosas que escriben o publican pero verdaderamente hay un código al respecto nosotros publicamos aquí una denuncia que se había presentado contra la cuenta de triple 9 que Twitter desestimó y ahí se hace un inciso preciso que es el que tiene que ver con las leyes alemanas porque las leyes alemanas son las leyes más restrictivas al respecto de las cuestiones de odio esto tiene que ver obviamente con el pasado germano en relación al nazismo atención con ese dato cuando escriben pero ayer en la búsqueda de mucha gente de quien es la psicóloga rubia que fue y lo insultaba al policía en el momento en que este este fallecía a consecuencia del puntazo insultándolo porque le había disparado a este a este hombre joven desquiciado a alguien se le ocurrió poner un nombre pusieron el nombre de una mujer que yo diría hace unos 10 15 años tuvo un momento de mucha fama mediática Sofía Sámolo Sofía está absolutamente desesperada vive en Tandil está en pareja con el ex comisario mayor Raúl Bicat un hombre al cual en la policía en la década del 90 se le tenía pavor se le conocía por el apodo de Bicat plantó la bala hoy que estamos hablando a consecuencia de una revisión de una condena de pruebas plantadas y de la acción del proyecto inocencia reflejado aquí en la república argentina con una participación muy importante del ex diputado y ex responsable de la oficina de investigaciones administrativas Manuel Garrido la gente ve algunas cosas corta y pega corta y pega esto lo he hablado miles de veces miren antes de darle al teclado y los 280 caracteres primero hay que tener conciencia de lo que se pone la segunda cuestión es que cuando se retuitea hay que mirar un poquito ¿no? bastaba con poner el nombre Sofía Sámolo y hubieran encontrado que vive en Tandil está en Instagram, tiene página, no era difícil, no hay que ser detective para saber algunas cosas la mujer está desesperada y bueno dice que va a hacer acciones y que se yo le han hecho un desastre porque la verdad que es ponerla de esta manera ¿quién lo hizo? ¿quién tendrá suficiente bronca? esto es una venganza indirecta contra Bicat que es un hombre que a lo largo de su historia como policía ha hecho mucho daño para mí es indescifrable pero sí debo poner sobre la mesa este tema miren este es un instrumento que está a mano de todos hoy, de todos de todos requiere, no de los periodistas solamente, la responsabilidad cuando ponemos, retuiteamos, apostillamos después hay un montón de gente que la verdad se entretiene con zangolotudeces todo el tiempo y no tiene demasiado sentido ahora se ha puesto de moda desde hace unos días decir que o los legisladores de Junto por el Cambio son tibios o que para qué está la oposición si no sirve de nada bueno vuelvo al pequeño segmento que dedico todos los días a lo que sería en definitiva una clase de instrucción cívica miren hay una cuestión que es esta estamos en un esquema y estamos dentro de un sistema en ese esquema y en ese sistema hay reglas de juego las reglas de juego dicen que alguien ganó, obtuvo el 48% de los votos parte de ese 48% y parte de la dispersión de voto del otro sector de la sociedad se lo debemos a los cabecitas de Sarlo Sarlo que ayer dijo que ella ve como muy bueno una entente con hombres inteligentes como Felipe Solá y Sergio Massa en definitiva la señora pobrecita dice lo que puede será para lo que le da a lo mejor estuvo sobrevaluada en estos años y bueno y en definitiva los productores muchas veces cuando tienen que llenar huecos el otro día alguien preguntaba ¿cómo puede ser que Julio Bárbaro vaya a tantos programas? es un tema de los productores, créanme hay momentos y horarios donde la gente, donde las personas no pueden realmente atender y resolver miren voy a dar un ejemplo me han reclamado, esto ha pasado a través de las plataformas entrevistarlo a Kachanowski Kachanowski no da entrevistas de mañana temprano no las da, las da a partir de la tarde en general bueno es un tema vos decís bueno y yo quiero hablar con un economista ¿con quién hablo? ¿es lo mismo uno que otro? ¿cualquiera es lo mismo? voy a, ¿qué es lo que quiero plantear? ¿qué es lo que quiero poner? bueno Sarlo, Julio Bárbaro son un staff que le quedan cómodos a los productores porque llenan huecos después lo que digan, lo que no digan si todo se pulveriza en segundos si todo pasa de un lado para el otro ayer por ejemplo Clarín sostuvo que había un acuerdo que llevaba adelante el ministro Frédéric ordenando a través de un pacto con el ministerio de defensa entregar las tierras al grupo mapuchista que yo creo que la verdad que de mapuche no tiene absolutamente nada que ya es un verdadero disparate seguir sosteniendo que este es un problema de pueblos originarios y en donde la gobernadora de Río Negro Arabella Caravera dijo claramente que hay una acción perversa dirigida a un proceso de toma de tierras en la provincia donde dice la gobernadora en ejercicio electa por el pueblo de Río Negro reclamando a las autoridades nacionales que actúan de otra manera pero la gobernadora tiene un problema ese poder federal esos jueces que están allí en esa provincia de Río Negro participan de esta ideología perversa castrochavista destructora del derecho destructora de preceptos constitucionales en verdad el 2021 tiene un desafío enorme lo voy a decir de acá hasta el día de la votación todos los días tenemos que cambiar la composición del Senado por medio del voto hay que tener una mayoría sustentable con principios republicanos cívicos democráticos que nos permita salir de este esquema ideológico castrochavista en el que nos tienen la vida complicada no nos tienen sometidos pero nos tienen la vida complicada hablando de cosas complicadas el fiscal Marcos Gutiérrez es un auténtico miserable lo vuelvo a repetir y lo desafío al concejal cuando quiera que me querelle cuando quiera vamos a ir de frente al choque me encantaría Marcos Gutiérrez es un miserable bueno en su miserabilidad infinita ahora dice que le pide al intendente que se pronuncie para que la gente no marche el próximo lunes mire eso tiene dos cuestiones en primer lugar Montenegro tiene cero liderazgo sobre las decisiones de los malplatenses cero liderazgo no puede convencer a nadie de nada ayer un amigo me hizo estallar en risa me dijo pero la filtración del audio de Montenegro es un dato viejo lo liquidó Guandanara como método de promoción hace 20 años y si hace 20 años Guandanara promovió un video que alguien filtró de una felatio y de ahí este construyó su su espacio de desarrollo y y de poder increíble la semblanza está buena porque hay ciertas cosas que no dejan de ser una felatio ayer ayer vinieron autoridades provinciales van a ampliar la capacidad del hospital modular mirá vos vuelvo a preguntar las 21 camas que están en el linareps nadie las va a contar dentro del esquema disponible para afrontar esta situación en el partido de general puerredón con responsabilidades de cabecera sobre todo la sanidad sanitaria octava tenés el audio de Perotti cerrá con eso lo que da la provincia San Jorge y Rafaela más precisamente gracias mirá allí Perotti delincuente medicante sin trabajo Perotti la comisión del ex intendente de Verón Puerto Perotti corrupto oligarca oligarca sos un oligarca Perotti dártelo a mí me dijo sin trabajo Perotti delincuente maldito delincuente maldito es un delincuente acobijando el ex intendente de Verón Puerto Perotti delincuente delincuente te voy a meter preso cuando sea diputado de Santa Fe voy a todo los corruptos y está la suerte de López